En sueños tuve un amor Era una criatura bella Algo raro pasó Pues yo me enamoré de ella Lloraba yo al despertar Y ella mientras dormía Se me hacía inútil vivir Despierto pues la quería Pero al día siguiente Antes de caer la noche Me encontraba yo en un parque Con mis lágrimas al borde Sentí la presencia de alguien Volteo y que creen en ella Radiante como la luna Más hermosa que una estrella Tomo mis manos y dijo No volveremos a vernos Esta es una despedida Se ha terminado mi tiempo Dijo que estuvo aquí hace años Pero murió y subió al cielo Como aquí nadie la quiso Pues el amor busca en sueños Y era una criatura bella Esa mujer de mis sueños Desde aquella despedida No soy feliz cuando duermo No soy feliz cuando duermo La primavera esta ley No, no, no La primavera esta ley Gracias por ver el video